Fundado en 1905, el Departamento de Caldas está conformado por casi un millón de habitantes. Es conocido popularmente también como el Departamento Modelo de Colombia. Esto debido en gran parte a su exquisito café y sus hermosas edificaciones coloniales. En el Departamento de Caldas, de sur a norte, de oriente a occidente, el Movimiento Político Mira viene realizando su labor a través de los representantes en cada uno de los municipios y también a nivel departamental a través de la Asamblea. Pero igualmente, contando con la participación de la representación en Senado y Cámara de Representantes. Nos hemos interesado en el Departamento de Caldas por aspectos como el ambiente, la vivienda, los servicios públicos, las vías, la salud, entre otros. Y hoy quiero hacer referencia a un aspecto y a una situación problemática muy especial. La que toca precisamente con el adulto mayor. Y para estas personas merecen que los tratemos con dignidad, que los tratemos con respeto. Y desde esta perspectiva hemos realizado una labor tendiente a lograr que en el Departamento de Caldas y en la ciudad de Manizales se les brinde una digna y adecuada atención, haciendo unos escritos, tanto para el Ministerio del Trabajo como para el presidente de Colpensiones, a fin de que se trasladen los expedientes de la ciudad de Bogotá para el Departamento de Caldas y que se organice lo que es una estructura que permita una atención adecuada. En estos momentos cursa entonces, entre otros aspectos, una acción popular tendiente a que este servicio público sea prestado en condiciones de eficiencia, eficacia, oportunidad, dignidad y respeto para la persona mayor. Desde la Asamblea de Caldas, la bancada del movimiento político Mira ha trabajado por el deporte. Con ello se presentó un foro denominado Crisis del Deporte Caldense. Tuvimos la presencia de nuestro senador Manuel Virgüez para que escucháramos las inquietudes y todas las problemáticas de la comunidad deportiva en torno al tema. Partiendo de ello, pudimos evidenciar que los escenarios deportivos se encuentran en deplorables condiciones. Por ello, hemos realizado gestiones para que se puedan adecuar dichos escenarios deportivos y así la comunidad deportiva se beneficie. También se ha logrado dar debates al respecto para que el gobierno departamental tenga en cuenta que los recursos destinados para el deporte son evidentemente necesarios para poder crecer en torno al deporte de nuestro departamento. Es importante resaltar que todos los que tenemos que ver con el campo deportivo, deportistas, entrenadores, licenciados en educación física, por medio de la gestión que hemos tenido que hacer a través de la doctora Paula Marcela Osorio del movimiento Mira en el departamento de Caldas, nos hemos visto beneficiados en la adecuación de escenarios deportivos que se encuentren cada vez más propios para practicar cualquier modalidad deportiva en las que tenemos que ver nosotros en nuestra rama. Gracias a la gestión que se ha hecho con ella y a los contactos que hemos podido canalizar, los escenarios deportivos del departamento de Caldas se han visto beneficiados, lo que permite el gran avance para nosotros como entrenadores, licenciados y deportistas. Gracias al movimiento Mira en Caldas y a la doctora Paula Marcela Osorio del movimiento Mira. Manizales, la capital de Caldas, se encuentra ubicada en la región andina y eso nos da una vista privilegiada como lo podemos observar. Sin embargo, también nos hace vulnerables ante los deslizamientos. Corpo Caldas en la última década ha invertido más de 100 mil millones de pesos en obras como esta para estabilizar las laderas donde tenemos zonas de riesgo. Más de 10 barrios de nuestra ciudad menos favorecidos se encuentran en esta zona, zonas de riesgo. Sin embargo, 27 mil millones de esos 100 mil millones se han invertido en estabilizar áreas privadas, conjuntos residenciales y lugares de estratos bastante altos, como el que observamos en la parte de atrás. Solo un apartamento podría costar más de mil millones de pesos, mientras barrios menos favorecidos están a la espera de obras de estabilidad que difícilmente algún día se van a realizar. Barrios como Aguacates, Sauces, Zafiro, Pillaquempis, Comuna San José, entre otros, son algunos ejemplos de aquellos lugares en los cuales se requiere una intervención y la municipalidad no lo ha hecho por tener que atender otros sectores de estratos muchos más altos en los que tenemos problemas generados por las constructoras. Las mismas que debiendo atender las obras de estabilidad no lo hacen y que el municipio, a través de una sobretasa ambiental, lo está haciendo. Ya desde el Consejo, a través de dos debates de control político, hemos logrado la intervención de la Contraloría y serán hechos responsables fiscalmente las curadurías, las constructoras, entre otros, quienes deben asumir verdaderamente esta responsabilidad. El municipio de Villamaría es uno de los más grandes del departamento de Caldas y hemos visto que en menos de 20 años ha crecido demográficamente un 40%. Se está proponiendo una apertura urbanística de por lo menos 3.000 viviendas en muy corto tiempo. Es por eso que el movimiento político Mira se ha concentrado en el tema habitacional. Trabajando este tema, hemos trabajado otros sectores como el tema de movilidad, el tema de salud, el tema de educación, porque hay que concentrarnos y empezar a planear para prepararnos para la población que llega. Por eso, estamos trabajando ese tema desde el plan de desarrollo, iniciamos argumentándonos y debatiendo temas tan importantes como el presupuesto que se da en el tema de vivienda. Y fue así como en un proyecto denominado Vivienda Propia y Digna se dieron 230 millones de pesos, donde en un debate del movimiento político Mira, argumentado claramente con las necesidades y el déficit de vivienda del municipio, se permitió que se lograra un incremento de 1.750 millones de pesos para que se atendiera a la población vulnerable, a la población que está en riesgo en el municipio y en eso es lo que estamos trabajando en este momento, junto con otros temas como el tema de movilidad, el tema de la malla vial, el tema de educación y de salud, pues debemos estar preparados para el crecimiento urbanístico y expansivo que se está haciendo en muy corto tiempo en el municipio y para que el municipio sea competente para los próximos años. Muy buenas noches, mi nombre es John Jader Hernández, convivo en el barrio Los Auses hace dos años aproximadamente, convivo con mi núcleo familiar que es mi esposa, mi hija y mis dos hermanos y mi madre. Pues para todos queremos hacer participe de que el movimiento Mira en este momento se encuentra apoyándonos porque tuvimos, hace unos días atrás tuvimos una carta para desalojar el terreno como tal. Con ellos de la mano nos están patrocinando y están apoyando para que eso no sea efectivo y por lo tanto seguimos trabajando con la marcha con ellos y con el señor alcalde que igual nos quieren ayudar para conservar nuestro terreno y nuestro terreno y la propiedad para un futuro para nuestras familias. Mi nombre es Blanca Yené de Arboleda, vivo en el barrio Los Auses, estoy muy agradecida con el concejal de Mira, Álvaro, que él es el que nos ha ayudado porque nosotros teníamos una problemática aquí en el barrio Los Auses donde era que nos iban a desalojar y gracias a él estamos con la esperanza de que nos van a ubicar acá. Mi nombre es Giovanni Ospina, quiero dar un gran agradecimiento al movimiento Mira por apoyarnos, en este momento tenemos un torneo de fútbol, este es el tercer torneo que ellos nos patrocinan, por lo cual mi comunidad y yo queremos darle un gran agradecimiento al movimiento Mira, de todo corazón, muchas gracias. Es muy placentero el trabajo que se ha hecho en el tema de deportes aquí en Chinchiná la verdad que nos complace de ver como el movimiento Mira ha logrado patrocinar varios eventos deportivos uno de ellos muy importante es el tema del bicicross, en el cual hay un gran representante nacional de competencia nacional, es un gran bicicrossista, de igual forma se ha logrado patrocinar varios eventos deportivos como el patinaje, en el cual contamos con un apadrinamiento muy importante para niños de un club en el cual se le ha logrado dar mucho impulso a este gran deporte como es el patinaje en el tema infantil hemos patrocinado también camponatos de fútbol, camponatos de microfútbol, tanto en Chinchiná como en las veredas cercanas al municipio ha sido de gran importancia porque el movimiento se ha tomado la bandera del deporte en este hermoso municipio de Chinchiná contando con el apoyo de todos los deportistas, estamos manejando diferentes disciplinas dentro de ellas tenemos ping pong, tenemos basquetbol, voleibol, fútbol, microfútbol, bicicross y ciclismo estamos muy contentos con esta labor ya que la comunidad se ha logrado beneficiar hemos hasta la fecha, hemos logrado beneficiar a 984 deportistas en diferentes disciplinas participantes todos de ellos recibiendo como premios, trofeos a nombre del movimiento Mira y los torneos como tal se han llevado a nombre del movimiento Mira quiero agradecerles mucho el acompañamiento también de la sede nacional del movimiento como tal para esta labor tan importante para llevar en alto el deporte en Chinchiná gracias al movimiento Mira, los taxistas de Autologo S.A. y la mancha amarilla que llamamos somos beneficiarios de centros de las taras amarillas, de no pagar impuestos el concejal Albeiro nos ha colaborado bastante en el curso de apelación para que no nos las cobrara gracias al movimiento Mira por el respaldo que hemos tenido con abogados con el representante aquí, don Albeiro del consejo municipal para ayudarnos con todo el proceso de instalación de zonas amarillas y estar al tanto de que sea estipulado bien la norma muchas gracias al movimiento Mira actualmente estamos trabajando para que exista una verdadera seguridad vial en nuestro municipio exigiendo la implementación de una señalización acertada en las principales vías del mismo y en lugares neurálgicos, al igual que sí está la reclamentación de zonas azules en el tema de servicios públicos nosotros hemos realizado gestiones a nivel departamental con el fin de brindar soluciones oportunas y efectivas a la comunidad que tanto lo requieren y lo necesitan por ejemplo en el tema de cambio y reposición de redes de acueducto y alcantarillado al igual que también estamos adelantando actualmente a través de unas visitas que estamos realizando en las diferentes veredas que tienen acueductos veredales con el fin de analizar su infraestructura y las falencias que estos acueductos presentan y así poder hacer las gestiones necesarias para brindar soluciones a la problemática actual que los aqueja de igual manera hemos en el tema de FIGAS con el gas domiciliario nosotros nos hemos salado a las ciudades manizales donde hemos adelantado diálogos con la gerencia con el fin de que no se presenten más inconsistencias en el tema de facturación y así no se han vulnerado los derechos a los cuales tienen los usuarios de esta empresa en el tema de salud nosotros en este año hemos adelantado 150 gestiones a favor de la comunidad cermeña y así exigir y que sean respetados los derechos de los usuarios que tienen las diferentes EPS al igual que con el paisaje cultural cafetero nosotros hemos venido adelantando diálogos con las 21 veredas que nuestro municipio se encuentran dentro de esta declaratoria con el fin de escuchar sus necesidades, sus inquietudes, sus sugerencias y expectativas y así poder hacer las gestiones necesarias para que ellos en un futuro no vayan a perder esta declaratoria y por el contrario puedan recibir muchos beneficios con esta declaratoria que actualmente tienen estas veredas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!